...musical, señoras, señores, Lauro Sequeira, Leprone, Broche de Oro, y esto se llama Chá Mamé. Bailando, 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 vamos. A ver Arturo, vamos. Todas las parejitas a la pista, vamos, vamos. Así sigue la fiesta, chaqueño. ¡Que llore, que llore, que llore ese bandoneón, Lauro! ¡Vamos, vamos! Reanudamos, vamos con el baile. Y empiezan los cuentos, vamos chicos. Segunda actuación de Lauro Sequeira, sí señor. Y aprovechando, aprovechando, ¡vamos! ¡Vamos que nos vamos! A ver las parejitas, a ver las parejitas. El carnaval, David Luce. Sí señor, la chica de Lugones. La chica de Punta Corral, ¿dónde está? ¡Vamos, vamos! Abrazando, abrazando. Ocupamos la pista, ocupamos la pista, vamos. Ahí de gusto, vamos. Continúa la alegría, vamos. ¡Otra vez! Para el amigo Arturo Chanzarreta, con mucho cariño. Para Manuel Ledesma, vamos, bailando, bailando, vamos. El estilo inconfundible de Lauro Sequeira. ¡Y señor! Suena el bando, no. El tira de Cristo el pozo. Vamos con esos puentes que se puso lindos en la fiesta. Vamos los chagos del Zopa y tienen que bailar. Vamos, vamos, chagos. ¡A la guita! Sigue los enganchaditos de Lauro Sequeira en la noche. ¡Vamos, vamos! ¡Estamos de fiesta, estamos de fiesta! Muy bien con esa parejita. ¡Ahí está lindo! ¡Vamos, bonde, vamos, bonde! ¡Muy bien con la chica de la filmación! ¡Oh, bonde! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Y ahí enganchamos! ¡Oh, Chababé! ¡Jejeje! ¡Oh, y se van subando las parejitas! ¡Señor! ¡Muy bien con la vida de Ludoves! ¡Oh, Chaguito Belial! ¡Arriba! ¡Vamos, Rubén! ¡No me quede, Rubén! ¡Vamos, vamos! ¡Rubén Sequeira! ¡En primera viola! ¡Arriba, Garceño! ¡Arriba! 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 ¡Bien juntitos! ¡Bien juntitos! ¡Bien juntitos! ¡Vamos, chicas! ¿Dónde están las solteras de la noche? ¡Este es el estilo! ¡Esta es la música inconfundible! ¡De Lauro Sequeira! ¡Vamos! 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 Arriba baili Pierradito Y seguimos escuchando Competicita Arriba la gente de Perca Arriba los porteños Vámonos Bueno pasó Camila Salavina ¡Qué lindo que baila Santa Elena! ¡Buenos chiquitos! ¡Buenos chiquitos! ¡Ahí está! ¡Siga la fiesta! ¡Siga la fiesta! ¡Adelante chaqueto! Los aplausos no se olviden que estamos de fiesta El sueño de una esperanza me dejaste amar a mí Y voy al aire pensando ocultar tu vida y la mía La dicha mezquina ve cerrosa de lo del corazón Pero confieso y te juro que sos mi único amor Soy arte ¡Señor! ¡A la que sufra! ¡Vamos! ¡Vamos! Con estos sencillos versos quiero forma mi canción Para vos mujer amada en mis horas de ilusión Porque pienso que mañana tal vez te tenga mi brazo Si empezaré en el fracaso de un extraño desamor ¡Oh! ¡Estiro! ¡Oye viejito! ¡Sí! ¡Se va! Anoche volví a soñarte dentro de mi fantasía En una alcoba de flores en mis brazos te dormía Y cuando llegaba el día te alejaste de mi lado Besando la realidad Hoy éste fue mi alegría ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Sigue que siga! ¡Vamos! 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 ¡Cucucu! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡Este es el estilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nadie se quede sentado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos chaqueño! ¡Parrilla chica! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta! ¡Vamos! ¡Apuramos el pasito! ¡Vamos! ¡Vamos! Siga, siga, siga Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Vamos ya Llórale, llórale Para Oscar Villavicencio De Garza Vamos Bueno Garcello Ese pasito me gusta Vamos, vamos Alegría, alegría Vamos Vamos Para Héctor Orlando Del cruce de exhalar Morón, Buenos Aires Vamos Estamos de fiesta Papá Oh, Chaquito Barrilla chica Para que nadie se quede sentadita Y sentadito Vamos, vamos, vamos Abrazando, abrazando Para el bailarín César Montes Vamos, vamos Seguimos recorriendo Seguimos recorriendo éxitos Vamos Ahora César Que se prendió Arriba César Bailarín César Montes Bailarín César Montes Y seguimos Arriba los porteños Vamos Dos Nos une un sentimiento Nacional Chaqueño Oh, Montes Bien Aguante Chavamel Muy bien Muy bien Por las parejitas Muy bien Bien Por las jovencitas Bonitas Un paseo Chavamel Sigue en otro Chavamel Vamos, vamos La fiesta del amigo Bote 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 Bote La fiesta del amigo 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 Bote Bueno, licha de River, licha de River ¡Arriba, zapatero! ¡Arriba, zapatero! ¡Arriba, zapatero! ¡Arriba, zapatero! Porque te quiero, a veces pienso Porque te adoro ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¡Vamos, Chaco, María! Estamos encebillados, sí, señor! ¡Vamos, Chaco, María! Seguimos enganchando Seguimos enganchando El último chavalecito Seguimos enganchando Muchísimas gracias Los aplausos como siempre La fiesta aquí en Santa Elena A ver, largamos Una más Una más Un bloquecito Chacarera, gato, escondido Nos estamos yendo Queridos amigos ¿Sí? Muy bien Largamos, largamos Chacarera, gato, escondido Chulo y asilo César Vamos Chacarera, gato, escondido Chacarera, gato, escondido Vamos Chacarera, gato, escondido Chacarera, gato, escondido Aplausos Aplausos, aplausos, aplausos Vamos con un gatito Chacarera, gato, escondido Ahí están los puestos Chacarera, gato, escondido Chacarera, gato, escondido Chacarera, gato, escondido ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Ahí estábamos con un escondido! ¡Aplausos! 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 ¡Buenísimo! ¡Sí, señor! ¡Vamos a seguir con los factores! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Vamos! ¡Felicitaciones a los bailarines! ¡Vamos! 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 Para todos los que les gustan los cantaditos. Igual que la luna brilla en tus ojos, el verde divino de tu mirada. Me da la esperanza, mi vida amada, de poder colmar tu raro santojo. Quisiera brindarte un jardín de rosa, para que la riegas con tu ternura. Y siempre conserves la frescura, que seré entre todas las más hermosas. En los paisajes veo mi cielo, verdes y claros como tus ojos. En tu carita, tu labio rojo, que son culpable de mi desvelo. Si comprendieras cuanto te quiero, no dejaría en un solo instante. Que yo sufriera siendo a tu amante enamorado que por ti muero. En los paisajes veo mi cielo, verdes y claros como tus ojos. En tu carita, tu labio rojo, que son culpable de mi desvelo. Si comprendieras cuanto te quiero, no dejaría en un solo instante. Que yo sufriera siendo tu amante enamorado que por ti muero. Ahí cumplimos con el cantadito, muchísimas gracias. Muchas gracias. Con esto le decimos a Lauro Sequeira, gracias por estar en pista a la tradición de la familia. El señor César Amado Montes, será hasta cualquier otra oportunidad. ¡Esto fue Lauro Sequeira! ¡Arriba la barra, chicos! ¡Vamos, rechichecho! Para el amigo Buca Paz, con mucho cariño, para Sabri, para Andrés, para el amigo Lelio Villarreal y su esposa. Para Doña Chola Luna, para toda la gente de Garza, gracias por el aguante. ¡Arriba! Ahora cancha para ver mejor que bailando con Laura. Con una guayna me enamoré y después de varios temas un lindo beso le robé. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Gracias, gracias, gracias. ¡Aacio, chicos! ¡Vamos! ¡Bueno, que el último! ¡A los queridos! ¡A はい! ¡Y dos! ¡Vámonos! ¡Muchísimas gracias gente mía! ¡Una vez más! ¡Vamos! ¡Vamos Chiquita María! ¡Gracias Chiquita! ¡Gracias gente! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!